Hemos pasado contacto ahora con mi compañera Itzel Cruz, reportera de NMAS, quien nos tiene información de última hora sobre el caso de Leslie Martínez, la joven desaparecida desde el 30 de abril. Itzel, te saludo y te escucho. Platícanos. Humberto, el día de ayer mostrábamos en las imágenes de Foro y NMAS la protesta de los familiares de Leslie Martínez Collin, de 30 años. Una joven que estaba desaparecida desde el pasado 30 de abril. Ella salió de su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón y se dirigió hacia el estado de Morelos con Alejandro Alberto N. Una persona que se había reportado también como desaparecida. Sus familiares vinieron a esta fiscalía, aquí en Isabela Católica, en la alcaldía Cuauhtémoc, para reportarlo como desaparecido. Hubo pruebas que la misma familia encontró, videos de cámaras de seguridad privadas, donde confirmaban que este sujeto estaba ingresando a su casa la noche que esta joven desapareció. Durante la madrugada este joven llegó, habló con su familia, estuvo una hora en su domicilio y luego se retiró del lugar. Aunque la fiscalía tenía toda esta información, Humberto, hasta el día de hoy les han informado que desde el viernes pasado, hoy estamos a martes, desde el viernes pasado la familia de esta persona, Alejandro Alberto N., confesó que habría acabado con la vida de esta joven madre de dos pequeñitos, de 8 y 9 años. Es un momento muy complicado para la familia, vamos a platicar con los allegados para que nos externen la molestia que tienen con las autoridades. Luz, estuvieron buscando a Leslie desde el 30 de abril, cerraron avenidas, pidieron esta búsqueda rápida, porque las primeras horas son vitales para localizar a una persona y hoy se encuentran con esto. Una declaración desde el viernes. Pues llegamos aquí a la fiscalía diciendo que no nos íbamos a quitar hasta que nos atendiera el fiscal, el fiscal accede a atender a la familia, suben a la reunión y nos bajan y nos dicen que les avisaron que desde el viernes tienen noticias y desde el viernes tienen una entrevista, una confesión de él diciendo qué hizo con Leslie. Y el policía de investigación, el fiscal, las autoridades sabían y no le dijeron nada a la familia. Estamos a martes, no han buscado a Leslie, no lo han detenido a él, no han detenido a su familia y su familia también sabía. No han hecho nada, la fiscalía no ha hecho nada, no ha atendido a la familia, no ha hecho justicia y estamos exigiendo justicia para Leslie y no nos vamos a quitar hasta que baje el fiscal y nos dé una respuesta y nos diga qué acciones va a tomar inmediatas. Humberto, el día de hoy la familia de Leslie Martínez Collin viajó hacia el estado de Morelos para ver los avances en esta carpeta. Hay que recordar que las dos fiscalías, tanto la de Morelos como la de la Ciudad de México, estaban investigando este caso. Señora Gabriela, usted me decía hace un momento, ¿Ustedes hicieron el trabajo de la fiscalía? Así es, toda la familia se dedicó a estar investigando y anexar a la carpeta que se hizo primero de investigación toda la información que a nosotros nos costó buscarla, buscarla, buscarla para que ahorita salgan con esa cosa que desde el viernes tienen información. No se vale, no se vale, son inhumanos, son incompetentes. ¿Qué les dijeron en la fiscalía de Morelos el día de hoy que fueron a buscar informes sobre esta carpeta de investigación? Voy a omitir ahorita ese comentario, no quiero hablar de eso. Se van a quedar aquí exigiendo justicia. Sí, exactamente. Gustavo Aureoles Alcaraz. Muchas gracias, Gustavo, familiar de Leslie Martínez Collin. Podemos ver estos momentos tan complicados. Una familia que llevaba más de una semana buscando a Leslie Martínez Collin, 30 años, madre soltera, dos pequeñitos, que había salido con esta persona, su expareja. Les mostramos aquí las declaraciones el día de ayer de ellos, de sus familiares, diciendo que había terminado hace un par de años con Alejandro, Alberto, por motivos de violencia, Humberto, y el día de hoy, bueno, esta escena es lamentable. Estuvimos mostrando las protestas, protestas pacíficas que realizó la familia. Y el domingo cerraron un tramo de la carretera México-Cuernavaca, estuvieron ahí protestando, fueron replegados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Luego ayer protestaron pacíficamente en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Incluso les mostramos esta caminata que llegó hasta la casa de este sujeto. Ningún familiar les dio la cara, ningún familiar se unió a ellos, a pesar de que también se había reportado como desaparecido a este hombre de 41 años. Y esta es la escena el día de hoy. Están esperando respuestas por parte de la Fiscalía. Por supuesto, vamos a estar pendientes en estos momentos. Ahora sí, ya está en calidad de prófugo este sujeto. Alejandro, Alberto, que usted ve en su pantalla, dime hombre. Sí, eso justamente es muy importante, porque en un principio se manejaba como que los dos estaban desaparecidos, pero con esta información, pues es claro que en el caso de Alejandro Alberto no es que esté desaparecido. Es ya un prófugo de la justicia. Yo la pregunta que tengo es, Itzel, esta información que en teoría, o por lo que está tú platicando, obtuvo la Fiscalía el viernes, esta confesión de Alejandro Alberto, ¿cómo se realizó? ¿De qué manera obtuvo la Fiscalía esta confesión? ¿Se lo hizo a los familiares? ¿Lo hizo directamente, no sé, a través de alguna carta, una llamada? ¿Cómo confesó Alejandro Alberto, Itzel? Bien, qué bueno que lo preguntas, Humberto. Para precisar, esta confesión es por parte de la familia. La familia se acercó hasta esta Fiscalía, dio su declaración, y ellos confesaron qué fue lo que ocurrió durante el día y la noche y la madrugada del 30 de abril de 2023. Los familiares realizan esta confesión aquí en la Fiscalía. Ellos ya la tenían, pues, asentada en esta carpeta de investigación que se está desarrollando desde hace más de una semana. Y aunque ya tenían estos dichos de los familiares, la madre, los hermanos, que tienen varios negocios, por cierto, en la Alcaldía Álvaro Obregón, todos ellos son comerciantes, no se lo habían notificado a la familia. Tan es así que hoy viajaron al estado de Morelos para saber cuál era el avance de la carpeta de investigación que también se estaba desarrollando aleatoriamente allá. Es también muy importante detallar, Humberto, que hasta este momento no han localizado a Leslie, no han localizado el cuerpo de Leslie, que según la familia de este hombre, pues, bueno, habría acabado con la vida de esta joven de 30 años. No saben el paradero tampoco de Alejandro Alberto N. Y es lo que está esperando la familia, respuestas, respuestas contundentes. Dicen, no nos vamos a retirar desde este punto hasta que el fiscal especializado en la búsqueda de personas desaparecidas paje y nos dé la cara. Y bueno, aquí se van a esperar, van a continuar esperando la declaración de las autoridades. ¿Por qué se esperaron tantos días? El fin de semana ellos cerraron, fueron replegados por policías capitalinos y aún así habían tenido una mesa de diálogo incluso. El lunes la madre, la señora Gabriela Colín, tuvo una mesa de diálogo en la fiscalía capitalina y no les notificaron esta declaración de los familiares. Hoy se enteran, porque ya lo dijeron hace unos momentos, estuvieron cerrando aquí por unos momentos la calle Isabel la Católica en la Alcaldía Cuauhtémoc frente a la fiscalía, esperando nuevos detalles. Y es ahí donde ya les indican que habían confesado los familiares de Alejandro Alberto, de 41 años, lo que había ocurrido ese 30 de abril. Caray, pues qué caso tan complicado. Estuvimos toda la semana platicando, bueno, de la semana pasada, las fichas de búsqueda de estas dos personas como desaparecidas. Hoy cambia el estatus. Esta persona, Alejandro Alberto, ya sería nadie un prófugo de la justicia. Y en el caso de Leslie Martínez, pues evidentemente, si damos por buena esta confesión de la familia, pues tendríamos ya que estarla considerando entonces como una víctima de feminicidio. Y ya lo que se esté buscando, pues sería ya nada más su cuerpo. Y dice, caray, qué cosa tan difícil. Vamos a estar al pendiente contigo. Cualquier cosa que ocurra por allá donde estás, pues estamos de vuelta para que nos enlacemos contigo. Gracias, Itzel. Te mando un saludo muy grande. Muy buenas noches. Gracias, Itzel.